Hey mi gente, bienvenidos sean todos y todas. Señores, hoy tendremos la oportunidad de compartir cabina con nuestro amigo y hermano del alma, Franchi del Callejón 809. Un aplauso para él. Y del otro lado, mi compañero You Know. Bienvenido You Know. Aplausos y ¿qué fue? You Know tiene un ánimo del diablo. Cualquiera, ¿oíste? Coño, vamos al game. Que el Callejón estoy quillado y tengo este ánimo porque me levanté demasiado temprano, loco. No hemos dormido, no hemos dormido. El mundo no dormía hoy. Pero que Franchi está con esa vaina en el can el ayer, desde las 9 de la noche. Vamos a grabar, vamos a grabar. Y hoy se levantó a las 3 de la mañana que vamos a grabar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estoy como medio... Te va a ser. No entiendo. Barón. Anuel. Dice que Anuel. Alcángel ha sazonado. Anuel. Mierda. Al dominó. Diablo. A Ozuna. Al pobre Rochi. Hasta Rochi y yo. Anda al día. Rochi. Y par de gente más. C9. Ah, C9. Ahí llevó hasta todo el mundo. Hasta la misma Jailene. Porque ahí llevó todo el mundo realmente. Vamos a comenzar. Oye, men. En poca palabra. En poca palabra. Alcángel ha llamado la atención de todos los medios. Un millón. No, no. Es que un millón. Tres millones seiscientos mil. ¿En qué tiempo? En menos. 15 horas. Tendencia número uno en música. ¡Bárbaro! ¿Y qué fue? Vamos a esta. A la gente le gustó el chile. ¿Y qué Navidad fue esta? Felí Navidad. Felí Navidad. Oye, el intro. Sí, pero ese intro dura mucho. Sí, lo vamos a cortar para explicar. ¿Qué te entiendes por el intro? No, tú sabes que Alcángel siempre... Él mata a Jevi en los intros. Porque él ha hecho un par de vainas. Pero... ¿Alcángel el otro año hizo Felí Navidad? No, no. No, no, no. No, pero es una Navidad que yo no diría feliz. Yo diría que... Una Navidad con entierro. Y hasta aún enviado a cada hogar de República Dominicana. Él en el intro lo que quiere decir es... Como... Él está hablando con el mismo. Ok. Suerte el ego. Ok. Tiene como cinco el desgraciado, sí. Dale, vamos a cortar. Seguimos, seguimos. Adelántalo un chifrán. ¿Cuál maleficio fue que hizo? Imagínate tú, señor. Ustedes saben que Alcángel es uno de Bartita. Número uno. Que por eso fue que le dijo el deseo de Felí Navidad. De lo más alto del edificio. O sea, que él lo está viendo todito por abajo. Señores, Alcángel no ha fallado con una canción de esa de Navidad. Esa canción va a traer muchos problemas. Vamos. Vamos a seguir. Dale. Dale. Para que no nos manden un cojones. ¿Cómo quienes son de cola? Dinero. Check. Cojones. Check. Como lo dice mi hermano Tali. Hey, se la dio a Tali. Él siempre se la ha dado a Tali. Se la dio. Siempre se la ha dado a Tali. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque se lo merece. Es que en verdad, Alcángel le lleva una alerta a Tali. No tanto de música, es de calle. Sí. Tú sabes que Tali es un jerarca en Estados Unidos. Y cada vez que Alcángel baja para Estados Unidos, quien lo recuerda es Tali. El objetivo de hoy es buscar conclusiones. Respondemos. Y te queda blanco como lo que hay en el cartel de Cali. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Andamos con la pampara por un día. Aquí. Oye, el de D.I.A.I. No, no, no fue a Kiko. El de D.I.A.I. está anunciando que le va a tirar a Roche. Sí, real. De D.I.A.I. Claro, porque habla de pampara. Vamos a seguir. No fue a Kiko por si acaso. Claro, no fue a Kiko. No, pero se la da Kiko. Claro, él lo menciona. Ay, no se salvo la... Yo creo que ni yo. Lo que tú decías al principio, dos o tres se emocionaron porque el duende no salió. O sea, que él no había tirado Felina Navidad. Como dos años no había tenido Felina Navidad. Que me sorprendí. Yo pensaba que él había soltado eso. Bueno, seguimos. Ahí él está diciendo lo que tú dijiste ahorita. ¿Sabes qué le vi de escuela? Sí. Desde el principio. Usted, todo el mundo sabe que Anuel es fanático de Arcángel. Sí. Él mismo es una. Sí. Seguimos. Ay, Dios mío. Esto para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño. Lama. Yo te entierro de bajo en la grama. Tú el que te conoce sabe que tú me lo mamás. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ¿Tú sabes que en Puerto Rico... ¿Quién se atreve a decir a quién? ¿Quién quién es? En Puerto Rico hay una vaina que se llama mamadera. Sí. Que es cuando tú le amas mucho a un artista. Sí, por ahí no está hablando de mamadera. Pero claro. Yo te entierro debajo de la grama y después es bolón. Claro, varón. Pero es lo que vengo a decir de hace rato. Anuel siempre ha sido fanático de Arcángel. Sí, todos. Muchos altitas vienen de Arcángel. Osuna, el primero. A que tú no me... ¿A que tú sabes para qué fue eso? El primero de Anuel. Eso fue por Osuna. Claro. Para los dos. Pero acuérdate. Para los dos. Fue para los dos. Estoy medio confundido ahí. Es que él está matando de un solo tío. Varón, óyeme. Eso lo está hablando claro. Él puede frontear donde le dé su gana. Pero bueno, Puerto Rico. Porque acuérdense, señores. Que Anuel... Hubo un problema que él no lo dejaba entrar a Puerto Rico. Y él tuvo que hablar con este tigre que mataron estos días. Que Dios lo tenga en su gloria. Para poderlo entrar. Y él tuvo que pagar dinero. Que en la misma canción él dice... Vamos a seguir. Le volvió a este... Le dijo chivato a... Eso fue a... A Anuel. A Anuel. Le dijo chivato. Vamos a seguir. Por si acaso, eso no fue para el lápiz. No, que ahorita dice... Le tiró el lápiz. No fue para el lápiz. Va a seguir el lápiz. No fue para el lápiz. ¿Ves lo que te digo? Vámonos ahí, lo que tú decías. Vámonos ahí, lo que tú decías. Anuel tuvo que... Es un hito de la vieja. Viejas. Ahí es aquí donde voy. Hay dos altitas, boricua. Que tienen que pagar para entrar allá. ¿Quiénes? Alcángel y Osuna. Ya tú sabes. No, Alcángel no. Ah, no es... Y Osuna. Y Osuna. Tú no te desayunas. Te estás equivocando demasiado. Aquí no me has comprado desayuno. No te estamos equivocando. No te estamos equivocando. No te estamos equivocando. No te fijas. No te fijas que tienes a un chota creando a tu hija. Ay. Aquí va. Yo no entendí esa parte. Tiene a un chota creando a tu hija. Sí. Complétalo. Ya, ya, ya. Te calles. Ahora, Alcángel. ¿Qué te hizo Tecache? ¿Para tú mencionas el tigre aquí? Es que a él lo tienen como chota realmente, Tecache. Sí, pero ¿por qué metí a la niña? Pero yo te voy a decir una vaina. ¿Por qué metí a la niña? Loco. Tocaron un tema muy sensible ahí. Esa niña no la debían mencionar ahí. No la debían... No la debían mencionar esa muchacha. En verdad, en verdad... Y esos son temas demasiado familiares. Sí. Vamos a seguir, vamos a seguir. Son íntimos, son íntimos. Diablo. Se la dejó pisar ahí, oíste. A mí me corta bandido y a ti te cortan los federales. O sea que le está diciendo dos veces, chivato, chota. Dos veces. Porque el que se mueve con los federales... ¿Y a quién fue que ganó el choteo? ¿Por qué no estoy entendiendo la vuelta? Eso fue para Tecache. Ok. Es para Tecache. Ya, ya. Me dijo que no los dejes tranquilos y que te estás intoxicando, metiéndote. Espera, espera. ¿Cuál de los tíos que se están matando? Eso hay que analizarlo. Porque hace par de días, Anuel no aparecía. ¿Tú crees que fue él? Bueno. Mira, eso tanto para Rochi como para Anuel. Porque cuando él le dice a Anuel... De Rochi, enséñame los papeles. Tú sabes que Anuel le prometió via íntegra a Rochi que lo iba a llevar para Estados Unidos. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces eso nunca ha pasado. Ni Anuel pudo sacarle papeles. Y acuérdate que Rochi estaba sonando con Fentanino cuando baja Anuel para Vine. Entonces quiere decir que Rochi invició a Anuel con Fentanino. ¿Qué? No, no. Bueno. Vamos a seguir. Huele, maricón. Huele. Recuerda de este chamaquito. Yo lo mato solito sin tener... Yo, Tito, ya cante. Ven pagando los que les dedos a Tito. El dinero está corto y panzón. El tuyo está finito. ¿A quién le debe a Kiko? ¿A Kiko? ¿A Tito? No sé. No, no. Ese no se sabe para quién fue. Oye. Al Khan. Él antes de hacer una tiradera así, de ese nivel. Él tiene que poner los nombres, por lo menos en el video. Eso es para tal gente, para tal gente, para... Nos tiene a nosotros analizando gente que no conocemos. Yo lo que digo, tiene que tratar de adelantar un chin para el copyright. Yo lo que digo... Si me está cortando. Que esa tiradera que hizo Arcángel, eso no fue de la noche a la mañana. Él estaba esperando que los sonsaques... Eso estaba ahí hace rato. Tu mila opinión y tu mila opinión. Él estaba esperando que los sonsaques. Y Anuel... Eso estaba preparado ahí. Y Anuel cayó en el gancho. Sí. Porque ¿qué tiene que ver Roche con eso? Y con esa gente que él mencionó. Yo te voy a decir... No, no. Yo te voy a ser sincero. Y no es que tenga que estar defendiendo. Y cuidado con venir a decir que el ambonismo... Está bien. Si Arcángel... Sin temor. Me lo quité. Sin temor a equivocarme. Si Arcángel preparó esa tiradera, es porque algo pasó. Es porque algo pasó. Él no va a venir y va a aumentar a Junón. Él no va a venir y va a aumentar a Franci. Franci te va a sonar. Pero que la tiene Greta hace mucho. Claro. Antes de tú ponerle otro pedazo, para cerrar el tema de Arcángel ahí mismo... Déjame yo decir algo. Ustedes saben que Roche y Arcángel grabaron hace muchos años... Y el productor fue la I.E.N. De una canción que nunca salió. ¿Tuvieron tiempo juntos? ¿Por qué esa canción nunca salió? ¿Algo pasó? Por Arcángel no salió esa canción. Que nunca lo permitió. Y ahí es que cuando Roche se llena de odio... Y no quiere saber de Arcángel... Pero cuando Arcángel decide tirar la canción... Viene Roche y se la pone en China. No vamos a tirar nada. ¿Qué pasa? Que después del mismo tiempo... Roche viene que hay preso. ¿Y quién fue el primero de los altitas boricuas... Que habló de disparate de... Arcángel. Que salió en vivo. Pero feo. Entonces esa tema está guardada ya hace mucho. Claro que está guardada. Vamos a seguir. Yo no lo apoyo a Arcángel. Estaba dura la teraera pero yo no lo apoyo. Vamos a seguir. Copyright del diablo que le van a dar el callejón. No tú lo dijiste en los cohortas. Ahora. Ya comenzó. Ahí comenzó con Roche ya. Sí. Con Roche. Tu película de gánster. Yo te voy a decir una vaina bro. Bueno. Tú sabes que publicaron anoche en el Instagram de Roche. Porque hubo otro altita que le tiró. ¿Cómo que se llama? Joe Chimi. Joe Chimi le tiró. Y le tiraron él. Y Arcángel. Y Roche... Subió una historia como que él hablando. Y Roche confirmó esta mañana. Que no fue él que subió esa suba íntegra. Que fue Vulcano. Se atreve a no tirarle a Roche. A Arcángel. Él debería tirarle. Vamos a seguir. Te voy a decir por qué ahora. Espérate. Esa parte ahí está jodona. ¿Por qué? Los joyeros desde su altita. Deben de ir a buscar a Karen y comprobarlo. Porque está Noel. ¿Para quién fue eso? Está Ozuna. Dice que tu joyero te ha cogido de pendejo. El mismo Roche. Van a ver el mismo joyero. Señores. Etiqueten ahí abajo. ¿A quién ustedes creen que Arcángel le tiró ese verso? De los joyeros. Yo creo que fue a Noel o a Tecachi. Que usó mucha pena. Que comenten. Que comenten. Vamos a ver. Que comenten. Que comenten su opinión. Está fuerte. Ahora. Pero si el joyero que le hace a Noel. Le hace a muchos boricos. Es lo que yo te estoy diciendo. Es lo que yo te estoy diciendo. Ahí hay bobo. Claro. Y el de Ozuna también. Sí. ¿Fue para Roche? No. No creo que no sea para Roche. Bueno. Vamos a ver. Eso es para Noel, cabrón. ¿Fue para Noel? Claro. Lo dice. Pero tú tuviste que pagar para entrar al Calentón. Y a todos tus tigres tú los tienes de bono. O sea que hay muchos amigos presos de Anuel. Por culpa de Anuel. ¿Y el de quién es que prive de matón? Anuel. Bueno. El diablo. O sea. Que una media del hijo de Arcángel. Vale más que los ribos de Anuel. De Anuel. Ya. No pasa. Mira. Yo pienso que la tiradera. Tú dices que está mal. Eso fue lo que dijiste. Es que yo veo como un Arcángel desesperado. No. Él no está desesperado. Él no está desesperado. Que yo veo mal. Que él dijo en una. Que la tiradera. La lleva a la calle. Y yo entiendo que tiradera es tiradera. Eso no hay que llevarlo a la calle. O sea. Que es personal. ¿Qué quiere decir? Que es personal brother. Tú sabes que yo no creo que Anuel salga con Arcángel en esa tiradera. No. Arcángel es demasiado psicópata. Es lo duro. Es lo duro que yo creo que le puede dar a Heroic. Sí. Vamos a seguir. Yo tiene demasiado cabrón en la tiradera. Ya lo loco. Aquí es que vengo. Y le gustan las mujeres. Con mamilla que un avión de Piri. Entonces ahí vengo. Ahí le tiró a Jailín. Ahí le tiró a Jailín. ¿Qué tiene que ver Jailín con esta maldita tiradera loco? Eso la tenía guardada. Entonces quiere decir. Y no solamente a Jailín. Sino a cada mujer que ha estado con Anuel. Yo no lo apoyo. Yo no lo apoyo. Porque si es sin nadie. Es sin Anuel. ¿Por qué tú no le pones. Quita del tono esa mierda. Porque estoy. Tú y siempre íbamos a tener un maldito olio del diablo. Hace quieto. Sigue. Dime. ¿Están vivos? Si es con Sinai. Es con Sinai. Si es Anuel es Anuel. O sea. Él no tiene que meter a Jailín. ¿Para qué a Jailín? La va a meter. Y si él se la tenía todito. Porque Feliz Navidad. El concepto. El concepto de la canción. Feliz Navidad. Es que Arcángel. A todos los mamabichos. Que se han portado mal. Durante el año. Y tuvo mal el concepto. Él le hace esa tiradera. Como regalo. Y reparte regalo. Tuvo mal el concepto. Del título. Feliz Navidad. ¿Por qué? Infierno Navidad. Es verdad. Tenía que ponerle infierno Navidad. Infierno Navidad. ¿A quién tú apoyas en esta tiradera? ¿O a quién tú vas? ¿Que a quién yo voy? Alcángel. A no ver a Roche. Roche es duro, brother. A Roche es que dásela. Óyeme, a Roche es que dásela. No podemos decir. Porque todo el mundo lo sabe. Que es duro. Espérate. Vamos a seguir. ¿Es tiradera? Oye. Oye. Que no lo vuelva a saludar. Oigan, ¿por qué? ¿El qué? ¿El Alkeli Dominicano? ¿Cómo Alkeli? Explícame ese concepto. Te voy a explicar Alkeli. Yo lo busqué. Me puso. Me puso a buscar gente. Te puso a googlear. El único que puso a googlear el callejón. El lápiz. Y Alcángel. Búscame ese concepto. ¿Cómo Alkeli? No, no. ¿Quién es? Dice aquí. Robert Silvestre. Déjame leerlo, güey. Léelo, toma ahí. Robert Silvestre Kelly. Más conocido por su nombre artístico como R. Kelly. Es un cantante, compositor, productor musical nativo en Chicago. Kelly comenzó a actuar desde el 1980. Y debutó en el 1992 con el grupo Public Anonymous. Ahí mismo te dice. Mi inglés no es tan bueno. En el 1993, Kelly nació su primer álbum como solita. Por ahí no me dice bien. No, la cuelga. Ven a ver, ven a ver. Espérate. Es como que un actor. Espérate. Ah, mira. Ah, mira. Aquí, mira. Aquí, mira. No, pero no la cuelga. ¿Qué fue lo que hizo él? Alkeli. Alkeli. Fue declarado culpable de tres cargos de pornografía infantil. Ya tú sabes. ¡Mierda! Ya tú sabes, Rochi. Ve cogiendo. Y tres cargos de seducción de menores con fines sexuales. Pero fue asuelto de otros siete cargos que incluían introducción a la justicia, conspiración para recibir pornografía infantil. Vamos a terminar con esto y esto. Es mentira. Que soy loco menor de tu cingar. Es mentira. Que tú lo que tienes es una enfermedad. Es mentira. Tú no eres calle, no corres a nada. Tú es mentira. Yo tengo los datos de tu verdad. Oye. Oye, lo que te voy a decir, Rochi. Yo yo lo que te voy a decir, Rochi. No se puede quedar callado. No te puede quedar callado. No te puede quedar callado. Usted le tira el cángel o no cante más. Coñazo. Oye, si Rochi no le tira el cángel, me cambio la nacionalidad y me meto a boricua. No se puede quedar así. No, 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 no. Tienes que tirar. Óyeme, cójeme esto. Rochi. Ahí se atreve a no tirar. Óyeme, óyeme. El que calla, otorga. Así que lo recomendable es que Rochi vaya preparando tu guión si no lo tienes preparado y rompe. No. Que él, si es una perra de verdad, como todo el mundo sabe, él hace rato debió tener escrito eso ya. Él debe estar tirando esa vaina ya, pero ya. Claro, porque él no le va a tirar. Porque él está como con ese flow, dice que no le va a tirar. Yo lo que sé es que ningún programa ha sacado conclusiones como nosotros hemos sacado la conclusión hoy. Coño, mano. No hay programa. No hay programa. Tú sí tienes que hacerlo a nivel de humildad, le da su respeto, cabrón. Porque es que cada vez que se mete cuatro molias, pire en un vaso de fondo, te da contigo, brother. Ey. Oye, ¿de dónde viene la vaina? Que él lo dice ahí. Arcángel lo dijo. Él le dio su respeto a Jarochi. Sí. ¿Qué pasa? Parece, atención Jarochi de nuevo, hay alguien de tu círculo que está circulando información para aquel lado. Sí. Porque él como él sabe que él habla mal de él. Está chopapo y te están chivateando. Chota. Lo están choteando. Claro, lo están choteando. Hay un coro. Y Rochi siempre ha tenido gente en su círculo. Palomo, palomo, palomo. Bueno, yo tengo para Rochi con respecto a eso. Rochi, atención. No disconfíe de nadie, pero sospecha de todo. Coño, mano. Están chotando. Yo entiendo qué obsesión es, pero no te emociones que tú lo que te mereces es lo que yo te acabo de hacer. Pero el disco fue para Rochi solamente. Eso te iba a decir. No, no, no. Claro. Es verdad lo que tú dijiste ahorita. Hay algo ahí. Porque qué coño. Fue como muy personal. Demasiado para Rochi. Le dijo enfermo sexual. Él la disfrazó. Él la disfrazó. Quiso disfrazarlo. Y metió. Es como que tú hagas un arroz con guandule. Metió de que azafrán. Metió de que mierda. Pero al final sabemos el objetivo. Claro. Compañero. Tiene que tirarle. Le pongo una nota de boca. Eso es viejo, oíste. Es más, llámalo. Eso es viejo. Eso me lo cojo. Llámalo. Llámo yo. Ah, que tú no sabes para quién fue eso. Eso fue para Rochi. No. ¿Para quién fue eso? Para Dominó. ¿Es verdad? No Dominó la fecha esa. Para Dominó, el artista boricua. Para Dominio. Para Dominio. Dice que Dominó. Para Dominio. ¿Y yo en quién diablo Dominó? Está bien, está bien. Ustedes entendí. Tú no entendí. Para el abrazo. Para Dominó, para Dominio. El público entendió. ¿Ese de nuevo Rochi? Coño, que eso es para Dominó. Pero ¿cómo? Para Dominó, no. ¿Qué fue a él? Para Dominio, cabrón. Para Dominio. Yo le voy a decir Dominó, coño. ¿Qué Dominio del diablo? Cuando vengan a hacer tu galleta para que lo ve tú. ¿Y tú vas a dejar que me den? Es Arcángel lo que está disfrazando. Ay, brother. Señores. Arcángel. Te descubrimos como dice Tomo. Te descubrimos. Esa tira eres para Rochi. Ya. Maldita sea. No es para ningún Manuel. No es para ningún Manuel. Oh, Manuelita. Manuel. Manuelita. O sea, que hembra. Hembra. Manuelita. Yo no sé lo que esta gente va a hacer, pero yo espero que. Oye, Anuel que no tira, que no tira Ozuna, que no tira el dominio. El que yo creo que tira. Yo me sé la tiradera ya de Anuel. No sé qué va a venir. Tú sabes, papi, los iluminados. Papi, yo te meto el bicho. Carajo, por la izquierda. Eso es lo que le viene. Oye, me tiene algo. Nada de Rochi que yo quiero. Oye, baja para Puerto Rico. Y traete el tanque que tanto él presume. A prueba de bala. Ya tú sabes. Esto, esta tiradera. Se va a ir hasta los personales. Esa tiradera fue para el canje no bajar más a República Dominicana. Me voy a poner del gol. Claro, ¿cómo que no? Y si viene para diciembre, para acá. ¿Cómo que no? Te digo que, señores, tenemos poco tiempo ya. Debemos de... Adelante esa mierda, que es lo que tú chicas. Te dejo a presentar tus fines mamándoselo a bichote. Ya tienes un récord. Guau. Es verdad, si tú eres calle en uno de estas... Y a largo a los que te tirotearon la casa en jardines. ¡Eh! Espérate. Esa parte ahí, nadie la ha analizado. Esa es para la Alfa. No. Yo sé que tirotearon. Ahí va tú a meter a la Alfa. Los jardines esos en Miami. Son Puerto Rico, loco. Sí, los tirotearon. Pero a la Alfa los tirotearon en Puerto Rico, cabrón. No, no. No vengas tú a meter, a poner huevo aquí. No, tirotearon el carro, no a la Alfa. O sea, a Anuel. Yo lo que quiero saber, yo lo que quiero saber, si fue a Anuel, a Ozuna, al dominó... Los jardines. ¿A quién fue que le tirotearon la casa? Ahí en los jardines. Déjenmelo en los comentarios lo que son de allá de Puerto Rico. Por favor, por favor. Por favor, déjenlo ahí. ¿Eso será un coro allá de Puerto Rico de que es la Fal? No, por eso allá en Puerto Rico... Es un corito yo tiene en de que la Fal. Allá en Puerto Rico de la Alfa. Loco, en Puerto Rico. Te voy a decir algo, manito. En Puerto Rico los pocos no son de muchachos. No. Ya lo sabes. Es lo que él dice. Esa gente andaba en Puerto Rico. Que la tiradera la llevan para la calle. Sí. Una cosa. Él aquí mencionó a su hermano Justin. Que Dios lo tenga en su gloria. Que Dios lo tenga en su gloria. Para su alma. Yo espero que no lo mencione. Le voy a decir por qué en el otro podcast. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber bobo, va a haber bobo, loco. Va a haber bobo. Todo el mundo grite. Empezó todo, cabrón. Oye. Aquí él dice por qué... Oye. Aquí él dice por qué él comenzó la guerra con Anuel. O por qué se la tenía guardada. ¿Por qué? Chequeate. El partido favorito de los españoles, Romeo. Y el increíble favorito de Cincinnati. Aquí... Tú escuchate. Alcángel dice. Alcángel. Anuel. ¿Por qué tú te estás equivocando tanto? Espérate. Coño. Él habló de Cincinnati ahí. Sí. Aquí ya, güey. Anuel dice. Digo Alcángel. No, yo tú ves. Qué loco, qué loco. Eres tú que me tienes loco. Coño. ¿Por qué te estás equivocando tanto, coño? Coño, ¿oíste? Ya se me fue lo que iba a decir. No, no. Anuel. Habla de Anuel. Se le olvida todo. Bebe o mefrazol para la cabeza. Espérate, espérate. Él habló de Cincinnati ahí. ¿Por qué fue el lío? Espérate. Ok, me recordé. Gracias a Dios. Él dice. Anuel dice. Mi artista favorito en español. Es Romeo y en inglés es Nine. Y en inglés es Nine. Sí. El que le está dando a la mujer la pena. Pero, 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 oye, 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 Anuel siempre ha dicho que el cángel es su artista favorito. Lo dice, lo dice así, pues, decílo. Y se le bula. No, no, ya, copi-rayo. A tu pro, a tu hija. Ey. No, 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 te pasaste ahí, te pasaste. Ey. Durísimo, durísimo por lo que pasaste. Alcángel. Se fue a lo personal, pero coño, mano. Fue, oye. Dijo la verdad. Oye, me gustó mucho la tiradera. Pero Alcángel te hablo, fue demasiado personal. Alcángel, yo te voy a decir una vaina a ti. Yo siento que Alcángel tocó mucho lo familiar. Y es un tema bien sensible. ¿Qué siente? Lo tocó. Y, eh, no te quilla Alcángel, ni te llene de odio cuando te tocan lo familiar también. No. Porque tú tocaste muchos temas sensibles, loco. En el próximo podcast vamos a hablar de eso, tú verás. No estoy de acuerdo. No, 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 para eso, señor. No estoy de acuerdo que mencionaron tanto a su hija, loco. No estoy de acuerdo con eso, loco. Está mal, está mal. Está mal. Yo no voy con esa, pero... No, está mal, está mal. No debió mencionar tanto a su hija. Alcángel, no te apoyamos. ¿Tú no crees que él lo está forzando para que tire? Él no debió mencionar a hija. Lo está forzando para que tire. Eso es algo demasiado sensible. Yo no estoy de acuerdo con él. Forzó demasiado tanto que en realidad, como él quiere que se vaya a los personales, se podía a los personales. Es como que le mencionen al hermano que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya lo sabe. Vamos a seguir. No, no, alcángel. Me quilla a ti a ver. Cámara. ¿Qué procura? Loco, el que hay ese paso afuera. Una fuente. Veo donde solo dicen los vacas, pero tu rapero favorito no soy yo. Chao, loco. En conclusión. No, espérate. En conclusión. No, yo no voy a concluir. Cállame, muro, cállame. ¿Vas a concluir a alguien? ¿Quién era que andaba con policía? A Noel. Ok. Y federales como el corta, eras tú, yo recuerdo. Y ahí los lambebichos que me están diciendo a mi chota no te decían nada. O sea, Arcángel está loco. Arcángel está... Esa tiene la idea de Arcángel. Está escrita desde hace mucho, tú sabías. No, yo te voy a decir una vaina. Arcángel está ready para problemas. Sí. Porque si tú hablas así con esa seguridad, tú estás dispuesto a matarte con una gente. Ahora... Él lo dijo, bro, de que las tiraderas se llevan a la calle. Ahora... Él lo dijo. Para finalizar, lo que yo quiero finalizar, yo voy a buscar el corte. Lo voy a adelantar y todo. Tú le digitas. Claro, claro. Cuando él llama a una gente fuerte de Puerto Rico. Búscalo. Eso, vamos a esto. Por la parte, callejón. De cuando él llama al tigre fuerte. De allá. Después de PR. Tiene que pausarlo por el copy radio. Ahora, ¿quién será eso de lo que él llamó? Bueno, llamó a alguien psicópata. Yo pertenezco a uno de los corillos más fuertes de Puerto Rico. Eso fue lo único que dijo, amigo. Soy yo y tú reconoces mi voz. Yo soy una leyenda de Torre Sabana. Una leyenda de Torre Sabana. Él le dijo, tú reconoces mi voz. Como quien dice, cuidadito con lo que tú vas a decir o vas a tirar. Oíste, tú no nos representas. Ya tú sabes que Arcángel tiene todos esos tigres a su favor. Ya tú sabes. Arca, haz lo que tú quieras. Se la dio. Oíste, Arca, haz lo que tú quieras. Vete con el diablo que te tengas que ir. Por eso yo cuando te dije ahorita que él está seguro de lo que está haciendo. Porque quien habla así es una tiradera. Bueno, señores, esperemos a que no diga sangre, callejón. No, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que Arcángel estaba esperando. Esa tiradera tiene un par de meses escrita. Es lo que yo creo. Y Arcángel estaba esperando que se rebalara uno de los dioses. Bueno. Para él soltara. Y ahí mismo colita Rochi. Sí. ¿Colita? Colita. Oye, ¿qué colita? Colita, un colón fue que le dio. ¿Eso fue para Rochito? Entonces es donde venimos. Que tú y yo estamos de acuerdo. Estaba escrito hace mucho. Sí, eso estaba escrito hace mucho. Porque esa parte de Rochi la tenía escrita hace mucho ya. ¿Quién ustedes creen que va a responder primero, Anuel, Rochi o Zuna? ¿Quién va a responder primero o no? El que tiene que responder primero es Rochi. O si no está otorgando. Rochi, mira, si tú... Yo sé que tú vas a ver este video. Porque si tú no lo ves, te lo voy a enseñar en la discoteca. No, no, se lo voy a enseñar yo en la discoteca. Él lo ve, Rochi. Tírale. Tírale. Ah, otra vaina. Tú tienes que estar pidiéndole permiso al lápiz. ¿Qué es para tirar? Usted tira y ya. Claro. Tú tienes que saber o por qué. Ya, me vas a hablar del lápiz de nuevo. No, no, no. No hace falta. Yo sé que esa es tu parte muy sensible con el lápiz. Yo lo que sé, Franchi, que a todo el que él mencionó ahí, lo mencionó por algo. Y le tiró duro. ¿Cuándo ven a ver si nadie era primero? ¿Por qué loco, oíste? Ah, sí. Señores. Güey, pero a quien él le dio, y le dio sin vaselina, le dio seco, fue a Rochi. Sin vaselina te dieron. Denle a me gusta. Suscríbanse al canal. Compartan. Si nos faltó algo por analizar, escribirlo en los comentarios. Claro, de los cuartos que tú vas a dar por comentar. Ah, sí. Cien dólares. Por cada uno por la cabeza. ¿Cómo si eso no da para nada? Sí, cien dólares, cien tú, cien yo. Son trescientos dólares. Al que más comenten. Y le vamos a agregar, le vamos a agregar, un abrigo de Crow Studio y otro abrigo sin temor a equivocar. Oye, el mundo está no... Ya. Pringarte, güey. Pringarte. Gracias por los abrigos. Adiós.